¿Qué pasa aquí? Sé que es una hora muy incómoda para venir a molestar. Yo lo entiendo perfectamente, señor. Pero es que estoy en un apuro. ¿Me permite hablar con Paloma? Sí, cómo... ¿Qué pasa? Rosa. Es mi papá. Entra, por favor. Pásale, pásale. Pasa, pasa. Hola. Ven. Siéntate, por favor. Gracias. Mi hermano tuvo una dificultad, ¿sabe? Un accidente. Y no puedo ir a mi casa, por... Pero si usted me permite que pase aquí la noche. Mañana me voy temprano, te lo juro. No, no, por favor. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Pero es que tu papá... Está usted en su casa, señor. Yo tengo una habitación para mí sola. Mi papá duerme aquí con Gabriel. Oye, ¿no trajiste ropa? No. No, no pude hacerlo. Fui a mi departamento, pero... Pues me tuve que salir enseguida. Es que... Mi hermano se perdió con unos amigos. Y teme que... Pueda volver a la casa y hacerme algo a mí también. No tiene por qué darme explicaciones, señorita. Si es amiga de Paloma, puede quedarse. Pero bueno, vamos a cenar. Vamos, ven. Ándate, invitamos. Gracias. Por aquí. Va a ser un poco rara la cena, pero no... No, no. Hasta por aquí. Sí. Siéntese, señorita. Gracias. A ver, a ver. Son dos, pero vas a ver que nos va a alcanzar. Sí, hermano. A ver. Esta ya en su tierra le dicen noche, ¿verdad? Sí. Aquí son todos. Sí, el otro día te dijeron que... Sí, señorita. Espérate. ¿Qué roba? ¿Eh? Nomás un vaso Pues a pico No, no, no No, no, no Mi hermano está metido en no sé qué clase de tío Pues cuáles sucedió esa dificultad Es que lo golpearon entre varios y está herido Pero en dónde Se llevaron a la casa de huéspedes Donde vive el adió En el camino comentamos que yo te conocía Por eso vine a dar aquí Él me dijo que sabía dónde vivía Claro, claro que conozco el adió Pero de tu hermano es grave Está delicado Pero creo que puede salir adelante Porque además un muchacho Estudiante de medicina que vive en la calle La casa de huéspedes de labio Pues lo curó Y de ahora le está poniendo el suero Y pues esa es la verdad, Paloma A ti no voy a engañarte Mi hermano está metido en negocios tuyos No sea ciencia cierta de que se trate Pero Yo creo que lo buscan para matarlo Encontré el departamento incompleto de estorbe Y creo que de no haberse escapado a mi hermano Hubieran acabado con él o no sé Tan seria es la cosa Sí, Paloma Y te lo digo porque Creo que tienes el derecho a saberlo Sé que me has brindado tu hospitalidad Ahora que si después de que yo te he contado esto Quieres que yo me vaya Te lo juro que estás en tu derecho Por favor no seas tonta de ninguna manera Piensa que estás en tu casa Y todo, todo lo que yo pueda hacer por ti Dalo por hecho Es que me preocupa tu papá Me da tanta pena lo que él pueda decir Tú me has contado que es Es un hombre tan recto Y una persona intachable Y pues Así como te he dicho todo acerca de Luis De la misma manera Quiero suplicarle Que tu papá no sea Que seguramente el cine Pero ya que él fuera Paloma Bueno ¿Quién sabe? Mi papá sabe muy bien Que todos los seres humanos cometemos errores No creo que llegara a ser un juez tan estricto Bueno ya Quítate Te voy a dar un camisón Para que te puedas acostar Yo creo que este es el más largo Tía Pero si es mi niña Paloma No, para ti es mi niña Y yo quedaba por medio tierno Ven, ven Gracias Gracias ¿No vas a ir a la facultad? Es que tengo que acompañar a Rosa porque Porque estás sola en México papá No es de aquí Vine de Chihuahua y no conoce muy bien la ciudad Sí, claro Ay, buenos días Buenos días Buenos días, Paloma Me voy Hubiera querido estar con mi hermano desde temprano Pero ya ves, me quedé dormida Fue la pastilla que tení Bueno, es que a las cinco de la mañana Vi que seguías dando vueltas en la cama Y pensé que era necesario que descansaras a como diera lugar ¿A qué se debe que estás tan nerviosa? No A ver, es que he tenido algunas dificultades ¿Con su familia? Sí Sí, es de Chihuahua, ya te dije Y aquí no tiene dónde vivir No, eso no es verdad Porque cuenta con nuestra casa para todos Qué amable es que es, señor De veras que tu papá es un hombre extraordinario Pensé que te exagerabas un poco cuando decías que era maravilloso Pero ahora veo que es la verdad Pero bueno Me imagino que al menos van a desayunar No, no, no Yo me voy enseguida No tengo hambre No, yo te voy a acompañar Mira De todos modos ya no fui a clase Ven, tómate aunque sea un vaso de leche Tengo hambre, Paloma Bueno, por favor, entonces prepárame un pan con mantequilla Allá hay mermelada, señor Ok Dice cosas muy oscuras Yo creo que se trata de algo bien gordo No sé qué le hambre, ¿eh? ¿Cómo estive? Pues mal, como querían Bueno, es muy exagerado No le hagan caso ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal, Eladio? Oye, ¿de veras está muy malo el hermano de Rosa? Hay que llevarlo a un hospital Pero Eladio no me deja dar parte Es que no debe hacerlo ¿Se dan cuenta? Yo también me doy cuenta de muchas cosas Y me van ustedes a meter en un lío Del que después no sé cómo voy a salir Por favor Usted no ha sido tan bueno No, no soy bueno Soy muy tonto Pero tampoco voy a dejar que me quiten el cuarto Si la cedula me cae con que tengo un huésped moribundo No me diga que está tan grave Está mal Y todos se van a dar cuenta Nada menos anoche Daniel Márquez Estuvo confesándome porque notó que pasaba algo raro ¿El doctor Daniel Márquez? Sí, vive aquí Está en mi cuarto Bueno, lo comparto con él ¿Y él no podría ayudarnos? No sé, tal vez si llevaran al hermano de Rosa a un hospital No, de eso de ninguna manera, ¿no? ¿Pero por qué? Eso sería fatal Sí, claro que sí Fatal para ustedes Pero a mí esto ni me va ni me viene Y yo lo saco ahora mismo Ay, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Por favor Lo único que nos trataba Ahora ella también No la mueles Casi no se le siente el pulso A ver Pídate Ahora me vas a convencer de que están agonizas En principio sí me hacía ilusiones de que podía gustarte Pero ya me di cuenta que solo me ve como a una amiga Buenas noches Nos vamos a llevar a Luis al hospital Daniel se hará cargo de él Qué alivio Y yo me hago cargo de usted Acuérdese que quedábamos en que le haríamos unos estudios ¿A qué hora lo van a sacar de aquí? ¿No se han dado cuenta a los demás? Sí, ya se dieron cuenta La dueña me puso como campeón Está frenética porque no se había prohibido que metiéramos gente Pero ya la contenté La verdad Pues no sé cómo agradecerle Pues no me lo agradezca Hablaré al hospital para que manden una ambulancia ¿Y qué es lo que tiene Luis? Se le están infectando las heridas, ¿verdad? Sigue sufriendo la febre Hospital general Hable el doctor Carlos Galindo Comuníqueme a ambulancias, por favor